Yo soy Javier Fernández Granada, que no soy Fernández ni soy nada, pero aquí voy con esta huevonada. Con esta elocuencia Javier, más conocido como el pintor de Junín, recibe todos los días a los transeúntes y turistas del centro que aprecian su obra. Y aunque él tiene su propia galería, prefiere sacar sus cuadros a la calle y lucirlos con orgullo. Esa pared es mucho para mí, significa mucho para mí, porque en esa pared es donde yo recibo mis obras. Y aunque ahí tengo mi galería, aunque pequeñita, me puedo dar el lujo de que soy el único artista de Antioquia que tiene galería en Junín. Soy el único, porque no conozco a ningún artista que tenga galería aquí en Junín. Yo la tengo, véala, ahí está, se llama Yo Soy. Junín siempre ha tenido para él un sentimiento especial, pues esta calle siempre ha sido su hogar. Por eso, al perfeccionar su técnica, no lo pensó dos veces y decidió exponer en la calle de sus amores. Mercedes Sosa dice que uno vuelve siempre a los viejos hitos donde amó la vida. Y yo cuando niño anduve por aquí, toda mi niñela anduve por aquí. Y dibujaba y vendía mis retraticos, los cambiaba, en fin, sobrevivía. Después me volví un artista más, sí, un poquitico más ínclito, un poquitico más cospico. Y entonces ya empecé a vivir del arte y entonces volví otra vez a Junín, porque por aquí es por donde pasa la plata de Medellín. Desde hace 10 años, Javier está presente en el pasaje por considerar que el arte es el ADN de Junín.